Sí, nosotros estamos presentando esta ponencia como bien nos señalan. Nosotros somos un cuerpo académico de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la Facultad de Arquitectura, y dentro de nuestras líneas de investigación con las que trabajamos está el diseño, arquitectura, urbanismo con enfoque sistémico y de complejidad, diseño innovador e innovación a través del análisis de entornos y dinámicas sociales y la percepción de un enfoque complejo del sistema hombre-objeto-entorno. Partiendo de esto, es donde encaja nuestra investigación que estamos aquí presentando y que es este análisis de esta percepción con un enfoque más hacia lo del perfil virtual, pero que tiene que ver con el análisis del entorno y lo que sucede en la ciudad. Siguiente, porfa. Gracias. Bueno, creo que se corrieron dos, Lili. Sí, gracias. Muy bien. Entonces, ¿cómo abordamos esta investigación? Pues esta investigación, primeramente, partimos de tener la inquietud de establecer qué es lo que tenía, cuál era el impacto que había debido también, obviamente, que como muchos han presentado con esta inquietud de que hoy todo es a través de la virtualidad, de qué percepción se tiene desde los aspectos de virtualidad, ya que esta situación en la que estamos, pues nos ha llevado a trabajar y a conocer y a profundizar muchísimo más en estos métodos, en esta búsqueda de información, en esta comunicación, a través de una virtualidad. Entonces, por eso el abordarlo de esta manera, enfocado también a una, o a raíz también de una investigación que nosotros ya teníamos realizada, que era en sitio, analizando los sectores de diferentes zonas de la ciudad y viendo cómo se comportaba, pero más de manera presencial. Entonces, ahora era la inquietud de ver cómo se comportaba de manera virtual y tomamos el análisis de los entornos, el análisis de esta virtualidad a través de esta percepción, partiendo de cómo se percibía ahora a través de un monitor y cómo esta tecnología que estaba inmersa en nuestra cotidianidad y en nuestro diario vivir, venía a afectar lo que tiene que ver con la percepción de la ciudad, en este caso de unos espacios que tomamos públicos, que en este caso fueron los restaurantes, que estos veremos un poquito más adelante que se analizó de ellos, pero buscábamos que fuera un espacio en la ciudad que tuviera mucha demanda, que fuera algo no muy particular, sino como un lugar público, obviamente, y que analizar más bien su percepción desde esta virtualidad para ver cómo se construía esta realidad intangible a partir de la virtualidad. Siguiente, por favor. Para esto, pues como ya señalaba, pues partimos de esta percepción virtual que podemos hoy por hoy ya tener muy arraigada y que ya podemos haber estado dentro de ella y que está inmersa en nuestra cotidianidad, pero que no a lo mejor no nos habíamos parado a analizar de una manera un poco más concreta y más fría, pues por este mismo, por verla como algo ya cotidiano. Aquí lo que nosotros intentábamos es checar estos aspectos con un análisis un poquito más profundo de qué sucedía con esta percepción virtual en este enfoque de la percepción del entorno, de los elementos que lo conllevan, de cómo se perciben todos estos espacios, pero sin estar dentro de estos espacios, sino verlos a través de imágenes. ¿Qué pasa cuando vemos solo? Nos centramos al momento en que estamos en el entorno, tenemos muchos más sentidos que están afectando la percepción que tenemos de mi entorno, como sabemos que todos se activan estos sentidos. En la percepción virtual, pues nos limitamos de estos sentidos. Entonces, esta limitación de estos, ¿qué viene a afectar o qué viene a modificar lo que nosotros generalmente o tradicionalmente tenemos para una toma de decisión de un entorno, por ejemplo, a través de cómo lo percibimos? O sea, ¿hay diferencia? ¿Hay similitudes? ¿Cuáles son estas? Entonces, eso es lo que queríamos descubrir a través de la percepción virtual. Siguiente, por favor. Y como les venía yo aquí adelantando, pues nosotros leemos a través de estas imágenes que vamos construyendo por la visión generalmente. Obviamente sabemos que no todo el mundo pudiera tener esta misma percepción o que habrá grupos vulnerables que no encajan, pero estamos centrados en la mayoría, donde esta interpretación, esta valoración del contexto y de las experiencias que de ahí nosotros formamos, pues tienen que ver con esta suma de nuestra vista, nuestro oído, nuestro olfato, y en algunas ocasiones en particular también entraría el tacto y el gusto para generar y entender nuestro entorno. Siguiente, por favor. Entonces, aquí la cuestión era ver cómo estos lugares, que en este caso son estos entornos físicos, y nosotros no vamos a estar en este lugar físico, como esta dualidad de el estar y percibirlo se daba a través de la percepción y esta relación con este espacio urbano que tenemos tradicionalmente, va a empezar a, o ha empezado a modificarse y ha empezado a tener otros aspectos debido a la virtualidad. Y esto se hizo a través de una medición, de un análisis teórico principalmente, con un enfoque meramente más descriptivo y cualitativo para entender un poco esto a partir de una selección de espacios y de variables para hacer el análisis de los mismos, que ahorita más adelante vamos a, con esto va a continuar la doctora Liliana, explicándonos cómo llevamos a cabo la recolección de esta información para interpretar esto que queríamos ver de las similitudes y cómo pudiéramos cerrar esta brecha entre lo físico y lo virtual. Sí, gracias, Sofía. Y como mencionaba aquí mi colega, buenas tardes. O sea, lo que pretendíamos es hacer como esta propuesta, ¿no? Y dejar un poco de lado este reduccionismo en donde para diseñar o para proponer pero para tomar decisiones a diferentes escalas, a escala de diseño, a escala de lo visual, de los objetos e incluso del diseño de una ciudad, fragmentamos, fragmentamos la información que percibimos de manera física y fragmentamos la información de manera virtual. Para esto, para cerrar esta brecha, también estamos proponiendo que, bueno, o sea, sea tomar no como cosas separadas, sino como un enfoque sistémico, o sea, que toda esta información, a final de cuentas, los objetos, las imágenes, las palabras, lo físico, el beneficio, lo tangible, todo es información que interactúa en un sistema. Entonces, y bueno, la información no es algo mágico, no es algo que así como que muy misterioso, la información es algo físico y incluso para percibirla necesita estar en un medio físico, ya sea un material o incluso la materia en un computador, en una pantalla. Sin embargo, no toda la información es tangible. Entonces, vemos que en la realidad que nosotros vivimos y para la cual nosotros diseñamos, existe esta información que es más tangible e información que es más intangible. Sin embargo, toda esta información en conjunto que interactúa hace que nosotros tengamos esta percepción que a final de cuentas es la que nos hace decidir cómo usamos incluso la ciudad, cómo nos comportamos. Si nosotros percibimos que un barrio es inseguro, pues aunque los datos me digan que es seguro, yo no voy a ir. Y por más que me construyan un muro para no cruzar, si yo quiero cruzar, voy a cruzar. Pero en cambio, si pongo a lo mejor una línea de plástico amarilla, que no me impide nada, pero si yo en mi percepción lo percibo, entonces ese espacio como peligroso no voy a pasar. Entonces, la información ahorita en esta realidad y bueno, o sea, la pandemia evidentemente vino a acelerar todo esto, pero la verdad es que la virtualidad de la información y los datos se ha vuelto mucho más presente y es igual de importante. También en otros estudios que hemos hecho, o sea, es increíble cómo usamos la ciudad y los espacios a partir de la popularidad de un perfil de Facebook, de un restaurante, a partir de, o sea, hay lugares incluso que se han diseñado para que la gente vaya a tomarse fotos. Este, y usar la ciudad, por ejemplo, también incluso Google nos marca los caminos por donde irnos, qué calles usar y qué no. Entonces, o sea, todo esto, o sea, se está dando en un entorno virtual. Entonces, lo que estábamos haciendo el ejercicio de, bueno, así como se hacen levantamientos urbanísticos de cuántos parques, cuántas banquetas, también como de imagen urbana a otro grado, de que, bueno, el grado de deterioro, más lo cualitativo, se debe hacer lo mismo para estudiar el ciberespacio y los medios audiovisuales, esta información que fluye en otros sentidos y, por supuesto, también considerar los imaginarios urbanos, ¿verdad? Lo que el colectivo, la mente colectiva piensa de algo. Un ejercicio de observación. Sí, cinco minutos. Sí, gracias. La zona observada fue la Colón Independencia, que bueno, los que conocen Monterrey, este espacio tiene un perfil y una característica muy específica. Empezamos a analizar cuál era como que el perfil virtual, el perfil urbano. Bueno, se tienen los datos con levantamientos urbanísticos que se han hecho de la zona y empezamos a ver, analizar estas imágenes o interpretar y tratar de poner los criterios o los parámetros que se deben de considerar para un perfil virtual. También consideramos los imaginarios de cómo se percibe a la zona, si segura o insegura, etcétera. Al final de cuentas, bueno, o sea, se observó que hay cuestiones de que no se pueden deducir unas de otras. O sea, sí, el deterioro de un espacio no quiere decir que en lo virtual, en lo que se comunica, las imágenes que se presentan vayan acorde e incluso el uso que se le da a esos espacios puede ser muy distinto. O sea, no se puede deducir una parte de la otra. Se tienen que considerar las interacciones entre estas y, bueno, esto pues conlleva replantear a esta visión holística no fragmentada, no reduccionista y de cómo la percepción de los entornos se origina desde los ojos que lo ven, lo que perciben, pero también los cerebros que lo piensan. Ya está este procesamiento y bueno, era la conclusión y era lo que lo que les queríamos compartir.